¡Hola, Carlos! ¡Pero otra no está con eso! Habrá galletas y batiles para todos, Juan. No, porque tiene muchos dedos. Porque tú me lo mochaste. ¿Cómo se dice? En náhuatl, no has cambiado nada. ¿Cómo es eso? Pollo, aquí hay nieve para llevar, carnal. ¿Qué es? Mira, mira. ¡Ey! ¡Ey! Mirando a Camargo, Chihuahua. Donde llegó el fuere. Maruchan con elote. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Y uno se muere porque sale mi cien! ¡Y ahora te vas! ¡Ve! 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 Te trajiste la de vestruz! ¡Mario! ¡Ve! 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 Menumentos! ¿Cómo hay menumentos aquí? ¡Camargo! ¿Cómo se dice menumentos? ¿Cómo se dice? ¡Estoata! ¡Ve! ¡Aquí ya vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Aquí vamos para iniciar un video más por acá con la aventuriza de Juliacán una aventuriza más. ¡Ve! ¿Cómo es? ¡Ve! 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 ¡A ver! ¡Ve! 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 ¿Vas a comer todo pollo? ¿Aire? Porque no me entreguen nada Puro en el último saco Puro ficulito Mira el viejón Mira la tortilla Estás perdido Algo bien por acá en los naranjos Oye nomás las enchiladitas Tradicionales La chuleta acá de El compa César Mira el viejón A Mario no le dieron Ya no tardaste Eso vida Chulada Algo bien mi gente Mario Ese milagro Si usted siempre come bien Ya venimos bien comido en la casa Resumido Este es el boulevard principal de aquí de Badiraguato Esta carretera va rumbo a la cuna Allá está Surutato Los sitios Aquí están los famosos naranjos 100% recomendados Pura comida casera Y allá va la Bertiniza Está esperando Ya me voy porque me dejan Hola mi gente Aquí venimos Aquí viene el compa Ramón conduciendo El compa Mario que no es raja El pollo John May John May También viene el Juviel Aquí vamos mi gente Para rumbo de Chihuahua otra vez Aquí viene la Bertiniza Aquí venimos mi gente Vamos para Chihuahua Por aquellos rumbos Aquí viene la Bertiniza La Bertinmobile La Bertinmobile Aquí venimos Estamos delitándonos por acá Con unos rogeliones Unos colorados Ahí nomás Para el estrés Para que esperen Un episodio más Ánimo gente Donde hace más frío que la chingada Donde hace más frío que la chingada Hay varios Ustedes ingenieros de consolas De estrés Yo también Aquí viene la Bertiniza Aquí pasando por ¿Cómo se llama aquí? Por el saucito Amayesa Chihuahua Es belleza Te estaba enfocando a ti cuando dije belleza ¿Qué va a pensar la gente? Me sonro Ya está canudo si llueve De por si ya viene alcoholizado Y vamos pasando por Evita atropellar animales No pues vamos a la lucha Vamos rumbo a Soyatita A Soyatita ¿Dónde era? Cantaba la flor de Dahlia Alegre estaba el mitote Taca 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 Dicen que iba entendiendo la trama para casar a quien? Amandolo Era el que bajaba las naves Por distintos residuos le sobraban los amores al rayo de sinaloa pero le faltaban belleza hablamos de que soyatita aquí vamos pasando un poblado que se llama la pitallita está bien doblado para allá para la sierra viene ahogando el chofer aquí dice la cofradía que no está para San Pedro la cofradía oiga que no va para Chihuahua la cofradía aquí viene la vertiniza mira con sus valentones no se raga el pollo también aquí faltó pasaje venimos muy solos veníamos en una camioneta y veníamos según iba a venir todos hechos bolas y la cambiaron por una más grande y vean aquí venimos hechos bolas miren miren es la misma nos gusta andar aquí aquí traigo refugio mi gente estamos de fiesta con jesús oiga todavía no es semana santa ya resucitó oiga oiga lo ves en el departamento de la vieja oiga pero quien tiene uno de esos mi hija mi hija tiene mi palito lo usa para el hija yo también yo también aquí tiene la seña donde le rasco el moñito ahí ahí está ahí donde lo consiguió con jesús y y y nosotros venimos tomando pero quien cree que viene hasta atrás el pollo viene hasta atrás aquí ya casi llegamos a la tuna madiraguato y vamos por esta zona rural escuchando venimos pasando por macacoraba y vamos pasando por macacoraba venimos escuchando la decepción cierreña y jajaja está bien perro ese grupo la neta ramón no me acuerdo en aquellos tiempos en aquellos tiempos aquí hay algo curioso de la carretera a la derecha hay pinos y a la izquierda nosotros creemos que la culpable es la carretera lo que pasa es que la semilla no pasa está muy dura en la carretera yo digo que ese es el causante el detonante que perro se ve los cerros yo no había pensado en eso que perro se ve los cerros que perro se ve los cerros cuidado si sabe donde le prende las luces compadre a ver si traerá buenas luces y lo checamos no hay bienes para ti si trae cheto no no mochete mochete mochila vas a contar historias de terror o te esta que es azul ya no dilatan a oscurecer mi gente y yo bien voy a empezar a tocar a tocar y a contar historias de terror soy el diablo soy el diablo soy el diablo soy el diablo y y y y y y y a ver cuenta la historia esa de descuido wey la que que si le ponían doble sentido y uno ese para las cuevitas ese mero que al batman como que si y y y y y y y y y uno creía que la caricatura eran para niños y 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 El otro día le pasamos a la tuna por arriba en la avioneta, ahora venimos en carrito. La Bertinisa de Culiacán. Miren gente, aquí venimos bajando la tuna. Allá está un cerro al conocido que le llaman... Ahí está en el frente, un famoso cerro viejo, mencionado en muchos corridos. ¿Ahí está el cerro viejo? ¿Ahí está el cerro viejo? Y aquí está la tierra de Palorada. Aquí es un proceso de lixiviación de la tierra, me lo pervíe. El mentirón que se ha tirado. Me lo pervíe. Eso es en la era Paleozoica. Soas. Miren gente, aquí tenemos que... El chauffeur tiene que agarrar la palanca y meter la segunda, porque está muy pronunciada la... La burra era. La burra era. La burra era, el prelunda de mano que trae este auto. Está bravo. Que perro era pura laja. Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, yo no quiero ni... Salse. La Palma. La Palma. Que se llama La Palma. Pero... Es la misma Palma de los corridos. Iba, pero está del otro lado, allá por el arroyito, para arriba. Que aquí es La Palma. Aquí es La Palma. Y todo ese rollo está para allá. Es correcto. Aquí está La Tuna. Aquí es La Tuna Badiraguato. Más que la carretera no pasa por las casas viejas, pasa por un ladito. Pero aquí es la famosa Tuna Badiraguato. Allá para qué lado está La Tuna, las casas unas... Y ahí está el famoso Cerro Viejo. Cerro Viejo. Aquí vamos subiendo la sierra. Aquí vamos subiendo la sierra, está refrescando, y este hombre no trajo chamarra. Me hubiera agotado, olvidé la chamarra, lo primero que dije, hija de la verga. Vamos a tener que comprar una por ahí. Me hubiera agotado. Pájame un bote, pues, me hubiera agotado. Me hubiera agotado. Aquí vamos, mi gente. Aquí andamos por ahí, pasando la... Pasando La Tuna, por ahí estos terrenos. ¡Bueno! 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 Es que me voy a tomar un bote porque ando bien agotado, olvidé la chamarra. Sí, no me perdía. Mira, el frío no te va a quitar, pero existe la posibilidad de que se te olvide. ¡Bueno! 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 ¡Bueno, mi gente! Yo creo que aquí, pues, ya se va a hacer noche, como ustedes verán. Eh... Si hay chancitas, le grabamos. Si no, pues, mañana. Mañana. Mañana, de todas maneras, vamos a durar varios días para acá. A ver, chance de grabarle. Tú, el pantalón. ¡Ja, ja, 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 ja. Ponga una más acá. como que le dio miedo que venía acá como esconderse, porfundirse y los altos estos eran dos hombres y pararon y las asaltaron y las ellas les traían anillo pero bueno y no las podían sacar entonces las mocharon las mocharon el dedo y las echaron al plato y las mataron las mataron para destrozarle el dedo y se trae la anillo y ya se nos quitaron entonces ya siguieron ya era como la madrugada y se les empezó a fallar el carro y ya tuvieron que parar en los solos, los solos estaban y ya devisaron así como una lujecita así en la casita así al lado de arriba pero entonces ya ayudó y ya fue el amigo y le abrió a ver a una señora y este y le dijo le pasa, le está haciendo mucho frío si quiere como este hay un cafecillo ahí en los que son las herramientas para que veas el movimiento y ya está haciendo mucho frío ya pasó y en la que le estaba hirviendo el café notó que le faltaban dedos al año y le dijo si no mucha indiscreción le dijo que le pasó porque tenía muchos dedos porque tú me lo mochaste no, no, no no y yo si chamarra ¿en qué manera? ¿no trajiste yo o qué? ¿cómo se dice? en Nahuatl no has cambiado nada ¿cómo le dicen? esta Ciguat esto es igual aquí he venido por la sierra de Chihuahua mi gente y con la novedad de que no hay nieve ahí por si estaban con el pendiente era solo para llamar su atención sigan viendo continúan viendo este videoclip, este videoblog por acá de La Bertinisa de Culiacán, nos mandan saludos cordiales por acá de La Bertinisa de Culiacán, mi gente, esperando y la estén pasándole mejor. Pollo, ¿a qué nieve para llevar, carnal? Tiene más dormido que... Es un merezoso, por mí, es un oso. Aquí venimos por la sierra y hay nievecita por los lados, miren. Ahí no se alcanzó a frecidad, pero... Hay nievecita, está el perro y el frito está bueno. A menos 0.5. Estamos a 0 grados, a menos más. Ah, bueno, el frito por acá, por Chihuahua. ¿De qué van a caer la nieve? ¿De qué van a caer la nieve? ¿Qué van a caer la nieve? Oílo tú. ¿Qué van a caer la nieve? ¿Qué perro? ¡Algo bien! De limoncita nos va a traer el concentrado de vainilla, ¿verdad, Ramón? ¿Se arma? Sí, se arma. Y surco. Gente, aquí empezamos labores. ¿Qué habrá chance de ir a la escuela? De la escuela. Yo no me quité la playera en la previa. ¡Míralo! Pruo Team Zapata. Aquí andamos iniciando labores. Entonces, anoche llegamos y nos metimos porque está haciendo mucho frío. No averiguamos nada. Aquí apenas bajando los tiliches. Por acá en Vallesa, Chihuahua. Acá andamos, por ahí nos vamos a presentar un ratito. Por ahí como a la mediodía. En un lugar y en la noche en otro lugar. Por acá en Vallesa, Chihuahua. ¿Cómo la ven? Muy es costumbre. Sí, cocina. Aquí jugando. Ahora se llama chingate el pollo. No se llama chingate el picha. Épale. Chingate el vecino. Miren. Cambio. Sí, no me acuerdo qué traigo. Pero la grabé tú, güey. ¿Qué más? ¿Qué amor? Ni porque traigo la yuca. A ver, estápense. Cuatro, dos, dos, dos. Te fuiste, Ramón. Chigua, me lo veo, mi compadre. Estamos en Vallesa, Chihuahua. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Queriendo desayunar. ¿Qué pasa ahí? Ah, el desayunito. ¿Qué pasa ahí? Hijo, qué raro. Este fue el desayunito de hoy. No puede faltar los huevitos. Seis más tres. Huevitos estrellados, ¿verdad, Ramón? Montados, sí. Los huevitos montados. ¿Tú qué pediste, Javier? A la mexicana. Un huevitos montados. Mario. Un huevitos montados. Ya completó. ¿Tú pollo igual? ¿No trajiste? Una, dos, tres, dos, más. Ahí en primórico, uno, otro. Algo bien. Bueno, pues continuaremos degustando por acá los huevitos en Vallesa, Chihuahua. A huevitos de gallinas, es más pensado. A Vallesa, Chihuahua. Ahí están los cerrones, qué perros. El compa Mario, el compa Pollo. ¿Pollo, vas a llevar nieve o no? A ver si viste en el camino. No, ya se derritió, güey, que anoche no quisiste llevar. No, ya se derritió, güey, que anoche no quisiste llevar. Ya estamos, al mil por millón. Ya sigo, mi hermano. ¡Viva, viva! Ahí pasó un fanse ese de la Bertiniza, ¿verdad, Javier? Ahí se ve. Aquí estamos para empezar unas carreras de caballo. Vamos para acá, para allá, esa Chihuahua. ¿Cómo se ve? Exacto, bien. La Bertiniza, de aquí, acá. Vamos, amigos, ahí entrando, entrando por el lado izquierdo, al lado de la caseta del anunciador, viene el Junior de Cuadra Santa Teresa y monta Julio Marta. Dos suertes. Otro. Número 14. Tien Mist擁護 La B?" Vamos, Nancy. Vamos, Grind. Vamos,arning. Vamos, vamos, là unañaña nacional de juros. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se lo volvió, ahí va. ¿Ganó el rojo o no? ¿Por qué mi amor no te dispensa por la piel? Le da un soplín, le pide a la banda Sus corridos preferidos Oye, qué mal le agrada Besen de cuatro colores Así que digo, no interés la malolita Lle入rencó La llave guadalura Un sueño No interés la malolita Un sueño Y así que digo, no interés la malolita No interés la malolita Una llave guadalura Dos. El pericina Un sueño El cañal Un sueño Eluuuu Un sueño Ahí estuvo mi gente, aquí ya quedamos, ¿cómo anda el pollo todo el tirero? Empanizado ando, jejeje 411 Una flecha, no me lo ocupamos, aquí ya que va Mira la chingada, parece que traigo un lodo para acá ¿Cómo anda Mario? Viene empolvado Todo más empolvado que para menos todo el rato ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Están deseando una tocadita más de gente Ahí déjalo, ahí déjalo Estoy queriendo un poco probar Si llevas manos, me llamo yo, te mando la Comida cara de la tarde, me coloreses de ruina Me extraña a mi alma Si no quiere regresar Una mujer en mi otra flecha de zapal Para crecer, cuando podrás despegar Ya se borrarse o no evitarse a mi amarán Pero si acceda a mi besar Te prometo que la cara da román Poder tremar el corazón y el cuerpo agar Pero por lo pronto Estoy quemando Portoal ¡Gracias!